Para separar una mezcla de distintos elementos se pueden aplicar métodos de separación química. ¿Pero qué pasa cuando se quiere separar una mezcla de isótopos del mismo elemento? Los isótopos de un elemento al tener propiedades idénticas hacen que no puedan separarse por métodos químicos. Entonces, ¿cómo separas una mezcla de isótopos de un mismo elemento? Para ello se utiliza el efecto Szilard-Chalmers. En una reacción N-gamma el producto puede llegar a ser un isótopo del elemento que se desea. Por ejemplo, para formar el yodo-128 se utiliza yoduro de etilo, el cual contiene yodo-127. La radiación gamma produce una ruptura homolítica del enlace carbono-yodo, formando radicales y siendo separados del isótopo objetivo. Es decir, este es bombardeado por neutrones térmicos y de esta manera el yodo capta un nuevo neutro liberándose así el yodo-128 atómico, el cual puede combinarse entre sí para formar yodo-128 molecular. Una vez hecho esto, se tiene una manera más simple de separar los isótopos del yodo por métodos químicos. ¡Gracias!